Hoy me petaré rumbo a la Pascora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios, los pintores, las maletas, cuanta pluma del poeta Cuantos ojos encontraron un momento de su lado Y digo yo, vas regalándola el día, carga de buena energía Vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar Cerro Avila Cerro el Avila Avila Cerro el Avila Avila Cerro el Avila Avila Cerro el Avila Y sabe Dios, los pintores, las maletas, cuanta pluma del poeta Y sabe Dios, los pintores, las maletas, cuanta pluma del poeta Cuantos ojos encontraron un momento de solas Y digo yo, vas regalándola el día, carga de buena energía Vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar Cerro Avila Cerro el Avila 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 Avila Gracias.